La mujer como individuo es un ser endeble y defectuoso. Hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y al hombre. Y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Las mujeres no son una cosa que una máquina de producir niña. Es de orden natural entre los humanos que las mujeres sirvan a los hombres, porque es justo que el inferior sirva al superior. El origen del 8 de marzo se remonta a 1910, cuando en la segunda conferencia mundial de mujeres socialistas en Dinamarca se propuso un día de acción internacional por los derechos de paz y progreso de todas las mujeres. Por lo que hoy se realizaron reflexiones sobre las mujeres en tiempos de revolución y los avances del proceso revolucionario de Venezuela en materia de género. Hoy en diferentes ciudades del mundo están congregadas mujeres. Están congregadas para recordar a muchas mujeres que han muerto a lo largo de la historia peleándose por sus derechos. Hoy estamos conmemorando, hoy no estamos celebrando, estamos conmemorando la lucha de la mujer. Una queda tendida al ocado para reaparecer al día siguiente viviendo la revancha. Nosotros por eso estamos llamadas en este momento revolucionario, bajo el momento histórico del año 2012, a llamar a la conciencia de la clase del género, a considerar que no es pedir solamente el respeto al feminismo, es jugar el papel protagónico dentro del escenario histórico, político, ideológico que nos estamos planteando en esta revolución. Nosotros reivindicamos el género desde una perspectiva de clase. Entendemos que no hay posibilidad de luchar por la igualdad de género si no hay una lucha por la transformación de la sociedad. El 8 de marzo se estableció como el día de lucha por la emancipación de la mujer trabajadora, pero la burguesía capitalista ha intentado borrar el objetivo primordial de este día, convirtiéndolo en un día festivo para todas las mujeres, cuando realmente es una conmemoración a la lucha de las explotadas y las caídas en combate.